Hola y buenos días a todos mis amigos, soy Miss Diabet, estoy aquí con mi equipo de alabanza y estamos listos para adorar al Señor. Pónganse de pie con nosotros y vamos a alabar. Nada te contendrá, ni el cielo, ni el mar, nada podrá velar tu amor. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. Hoy de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. En ti Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. En tu corazón me encuentro, me encuentro, no me dejarás. Soy tuyo, soy tuyo. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. Y de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. En ti Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Estás aquí siempre tan cerca Llenas de vida mi corazón Y en ti Jesús yo soy libre Tu amor es real, tu amor es real, tu amor es real Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del pueblo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti soy libre Sé saltado, sé saltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú no estás en mí, no hay nadie En tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh A pasar por la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió Con su mano me rescató Este mundo terminará Te seguiré por la eternidad Te seguiré hasta el final Te seguiré hasta el final Haz en mí, Dios, tu voluntad Tenga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti, en ti soy libre Sé saltado, sé saltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Oh, 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 oh Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En ti, en ti, en ti Soy libre, sé saltado En ti, en ti, en ti Soy libre, sé saltado, sé saltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Oh, 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 oh Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Buenos días niños Gracias por acompañarnos este domingo de Pascua Queremos empezar repasando nuestros valores Valor número uno Ama a Dios porque Él nos amó a nosotros primero Valor número dos Amar al prójimo porque Dios ama a todos Valor número tres, haz tu mejor esfuerzo y Dios se encarga del resto. Valor número cuatro, es tener alegría porque el Señor nos da gozo. Hola, bienvenidos Kids World. Aquí tenemos un juego que se llama Fiesta con los Peeps. Aquí tengo mi asistente, Joa. Hola. Y tenemos un juego que trata de que tú tienes que sacar los conejos rosados del plato y lo vas a dejar los huevos blancos. Ok, Joa, ¿estás listo? Sí. Tienes 30 segundos. Uno, dos, tres. Muy bien, Joa. Decides antes que los 30 segundos se acabaron. Niños, ustedes pueden hacer ese juego en casa. Feliz día de su Pascua y adiós. Hola, este juego se llama la tumba vacía. Lo que van a necesitar para jugar este juego son unos cuantos cascarones, cinco y unos cuantos dulces. Lo que van a hacer es van a poner un dulce en el primer cascarón, lo van a cerrar, van a poner dos dulces en el siguiente y lo van a cerrar. Tres dulces, cuatro dulces, cuatro dulces y por último cinco dulces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a revolver estos cascarones y voy a llamar a un amigo para que juegue el juego. Lo que él tiene que hacer es poner estos cascarones en orden, basado en cuantos dulces hay adentro y solo puede descubrir cuantos dulces hay adentro escuchando. Él va a tener 30 segundos. ¿Estás listo? Sí. Ok, ¿estás listo? Una, dos, tres. ¿Estuvo orden final? Sí. Ok, vamos a ver si está correcto. Uno, ok. Muy bien. Dos. ¡Oh no! Aquí salieron cinco. Ok, vamos a seguir viendo. Tres, ok. Son nada más. Tenemos que cambiar esos. ¡Oh! Y tres. Ok, eso era cuatro y esas son tres. Ok, bueno. Él intentó. Muy buen trabajo. Y ahora es su turno que ustedes lo intenten en su casa. Que tengan un feliz día de Pascua. Hola amigos. Pues sabemos que hoy es un día muy especial como estamos celebrando el día de resurrección. Cuando Jesús resucitó de la muerte. Sabemos que el viernes fue el día cuando Él murió en esa cruz para nosotros. Pero hoy es un día muy especial cuando Él ya no se quedó muerto. Resucitó y ahora Él vive y reina en los cielos. Entonces para demostrar esa lección queremos usar un paquete de chocolates que a lo mejor tú vas a recibir hoy en este día. En tus huevitos o en la casa. A lo mejor ahí con mami, papi, alguien te va a regalar unos chocolates. Quiero que sepas lo que significa cada color. Porque cada color sí representa algo acerca de la historia del día de resurrección. Entonces si empezamos con el color café. El café representa el pecado que teníamos nosotros dentro de nuestros corazones. Pero gracias a Jesús, Él vino a limpiar todo ese pecado. Y el rojo representa la sangre que Jesús derramó en esa cruz. En esa cruz donde Él murió para perdonar todos nuestros pecados. El anaranjado significa el sol que subió ese día tan bonito, ese día de resurrección. El anaranjado nos recuerda del sol que estaba en el cielo. Y el verde nos recuerda de la vida nueva que tenemos cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Así como el pasto, el fuego, las plantas que están creciendo, vida nueva. El azul significa el cielo donde Jesús nos está esperando. Dios desde el cielo se entristeció al ver que toda la humanidad le había dado la espalda. Pues la tierra estaba llena de pecado y se había entregado a la maldad de su corazón. Pensando en esto, decidió enviar a su hijo Jesús para que salvara a todo el mundo de sus pecados. No fue una decisión fácil, pues Jesús era su hijo unigénito, su hijo amado. Jesús, el hijo de Dios, nació en esta tierra y fue el mejor regalo que hemos recibido. De niño, estuvo bajo el cuidado de José y María. Junto a ellos, creció en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres, marcando la diferencia desde sus primeros días. Aunque Jesús fue como nosotros, él nunca cometió pecado, pues tenía una relación constante con el Padre Celestial. Jesús empezó su ministerio, sanó enfermos, perdonó pecados e hizo milagros maravillosos. Pero sobre todo, con su testimonio, predicaba sobre el amor de Dios y la vida eterna. Aunque Jesús tuvo la oportunidad de ser escuchado por multitudes, Jesús decidió aprovechar su estadía en la tierra para formar a doce personas para que predicaran en el mundo entero lo que habían aprendido e hicieran mayores cosas de las que él hizo. Pero esto no era todo. Hacía falta una última demostración de amor. Jesús debía morir en la cruz para ocupar nuestro lugar y traer libertad a toda la humanidad. Pero este no es el final de la historia. Al tercer día, de manera milagrosa, resucitó y culminó el plan perfecto de redención. Fue así como Jesús se convirtió en el héroe más importante de toda la humanidad. ¡Wow! Jesús sí nos ama tanto que él dio su vida por nosotros. Y por eso nosotros le amamos a él. Quiero orar por ustedes ahí donde están antes de irnos hoy. Si por favor pueden cerrar sus ojos e inclinar sus rostros. Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Y gracias por perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Creemos en ti y sabemos que un día estaremos contigo en el cielo también. Te damos gloria y honra a Jesús. Y ahora te pido que bendigas a cada niño que nos está mirando ahorita en su hogar. Sino que tengan un día bien bonito con su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Y espero que tengan un buen día de Pascua. Y recuerden, este día es importante porque él murió por nuestros pecados. Y ahora ha resucitado y podemos tener vida eterna. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.